hola qué tal estimados amigos estimados amigos aquí estamos aquí lucho rojo gamer comentando partidos en final alemania españa bueno para vuestra información vamos a ver las eliminatorias me tocó primero con inglaterra 2-2 pero ganamos los penaltis y después me tocó portugal 33 fuimos a la prórroga ganamos los penaltis con lo cual podéis ver que el cuadro está de la izquierda es increíble de la derecha pues son equipos más normalitos quizás francia que sea la más dura que hay y fijaos que francia la gana a francia o sea que francia ya no está en ese lado del cuadro aquí están las semifinales polonia bélgica tócate la nariz de yo ahí ya me tenía que enfrentar a inglaterra a portugal y a alemania o sea que casi nada pero bueno vamos allá mando no así que si funciona bien pero bueno que es lo que hay mando ya está dando las boqueadas de abrirlo y de cerrarlo ya sabéis bueno si abrís un mando de esto veréis que tiene unos cables que se son unos cables unos cables que son horizontales como si fueran muy flexibles y los extremos pues tienen tienen los contactos ahí de cobre vistos y de quitarlo y meterlo en el donde tiene que ir colocado se va yendo el cobre y qué pasa pues que el panel táctil de quitar y poner para intentar arreglar la cruceta porque no me funciona bien hacia abajo pues lo desmontado tres veces hoy y ayer y ya no el cable estaba roto tiene que coger otro otro mando que tengo ahí viejo y quitarle el cable flex del panel táctil y ponérselo aquí y ya funciona además ha pasado de hecho vamos directamente al juego y esto a ver qué tal se nos da esto bueno yo ya como sabéis hace tiempo que no juego al 6 vale porque eso estas son las cositas también falta ni nada pero cuando la pista ya está no puedo quitar las repeticiones super cansino tiene que dar al botón 8 donde podría dar botón x para quitar repeticiones que en fifa se puede hacer o quitar repeticiones como se puede hacer por ejemplo en nba 2k y no se puede nuestros señores de konami dice que tenemos que ver repeticiones de lo que hay el equipo no se ha dado para arriba no? quinto tiago eric garcia este 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 Mucha gente ahí delante Bien defendido Estas paraditas te matan también en el juego Esas paraditas, esas pausas Nada mamá que intenta ahí revolverte Me apita la falta tardado, la costa va a apitarla Espérame la apita Esperamos una cosa Prefiero esta cámara, además juega con esta cámara un poco Ya me ha hecho ahí unas pocas faltas pero no, no, no No puedes ahí nunca Yo sé que esta cámara es menos jugable que la que teníamos antes Pero para regates y eso me viene mejor Porque cuando pones la cámara tan lejana la máquina se tanga un montón Se va a tangar de todas formas Pero que me cuesta más cubrir la pelota Muy difícil recuperar el balón y más a Alemania Que es el equipo junto con Suiza, creo Y no sé quién más Equipos de cinco estrellas, de nacionales A España le ponen cuatro, no sé por qué Bueno, este año no está muy fina, tampoco Es innegable que el juego tiene calidad pero Tiene esos automatismos que Ya me está encerrando ahí Venga, dóblame Vale, bien Bueno, ahí no te van a dejar que remate tú A ver, ¿ha pitado falta? No, me ha pitado falta a mí, claro Me la va a pitado ahí a mí Vamos, venga, hambre Y siempre cuando hay un balón dividido Y podemos llegar a los dos La máquina siempre saca ventaja Esas son las trampas que te metes Las trampitas de la máquina Bueno, pues nada, no te van a jugar a la pelota Venga ya, hambre, venga ya No, no te van a jugar a la pelota No, no te van a jugar a la pelota No, ese top Hombre, menos mal que la ha pitado Esa es buena, esa es buena Muchas veces te hace esa falta Y no te la da No te la concede Venga Vale Ay, qué pena Dios, en toda la boca me ha metido Tío, mierda este El ticto, el ticto Patrocinado oficial de la UEFA Euro 2020 2022 mejor dicho ¿Qué está haciendo, güey? Entonces, una UEFA Euro Muy desdibujada, ¿no? Yo ya es que no sigo a selección española Hace muchos años El pequeño sí la veía, pero ya de mayor Como Que veía que siempre Llevan jugadores del Madrid y del Barça Y el resto de equipos no aportaban nada Aunque algunos se habían ido alguna vez Como Rafa Paz, Manolo Jiménez Cuando asusnaba, ¿no? Pero No sé Había jugadores que podían ir Pero tenían que ir siempre los mismos, ¿no? Como que estaban abonados, ¿no? A mí eso no me gustaba Lo veía igual de injusto que la Liga, ¿no? Igual de injusto que me refiero a la Liga Es lo que Que siempre ganan los mismos, ¿no? Madrid-Barcelona Que va a ser lejos a su más atlético de Madrid, ¿no? Bien, bien Pero mira, ya me ha Es normal, ¿no? Ha puesto el cuerpo Ha puesto el cuerpo y ya está Se ha llevado Creo que es difícil Aquí hace unos contra unos La máquina siempre tiene Un pase perfecto Para hacer Esa era Esa falta es buena ahí Sí, era falta Esa era buena A ver si tenemos ahora más suerte que antes Porque antes ha dado la barrera A ver A ver yo si lo hace bien ahora, ¿eh? No, ya va mal No, no iba tan malamente De la de para abajo Dos ocasionales de la frontal No, ya estáis no la metemos Partido muy tático Vamos, vamos, vamos Pagna, vamos Pagna Eh, Pagna Que va Muy difícil pasar por ahí Estos tíos son un mambo Un muro Esperan a quitarle Tula la pelota a ellos Siempre salen ellos Ahí está Ahí, señor Falta que no la pinta Falta Sibilina Corre, vamos No te quede parado Fuera juego No Foto Toma golazo Vaya golazo Oh, mi pañal Oh Era un buen centro No se le va a dar Con el banquillo Tontería Estos son tonterías Pero bueno A ver Mejor Visto que antes Ah, vale Un buen ataque Claro Espain Take the lead Landing the first Significant blow In what is certainly A significant contest Sabian Ruiz Touches for on the gas No te puedes quedar ahí Parado Uff Lo he pasado ahí Tío Vamos a robar la cartera Rozando el palo Es que después tiene mucha guasa Porque después llega la máquina Y te lo marcas Y tú rozando el palo Uy, uy Es que Por eso hay que darle al manual Porque Ahora ellos tienen que dejar huecos atrás Están todos arriba Y ya Y a portero también Tabian Ruiz Sí, sí Se mete muy pronto Se mete muy pronto Joder Qué mal se mueven Los jugadores Los delanteros Se mueven fatal Esto no la regla Se queda ahí Año tras año Y no tocan En la rutina De movimiento De los delanteros Se mueven muy mal Y se me ha olvidado Tiró la tica No es que me ha aguantado Le iba a dar la vaselina Pero se ha quedado ahí Parado Y después nos ha roto Es que hace tiempo Que no juego Ya digo que Se nota No A ti no era Coño Era Pal Pal Sarabia Joder Eso por ejemplo Un error Es un error Sí, claro De ahí va Marca tú Es un error Qué va tío Que no hay manera De regatear A un tío aquí Está con 10 A ver, a ver A ver Ahora esto es lo que no posee Mira, mira Cómo le mete el balón Perfecto Pero bueno Vamos a estar bien ahí Qué bien Capita, ¿faltan? Capita, ¿faltan? ¿Dónde? Aquí lo has pitado Claro No ha habido nada Han sacado nada Mira, mira A tonto, a tonto La máquina Se busca Que le llegue el balón A ella Esa es la gol Pero el porterito Bueno, vaya A que llega el tío Por ella Venga Vamos No, mira Sí, hombre Claro Si es que es imposible Tenía el balón cubierto ¿Cómo me la va a quitar Si yo tenía yo cubierto? Pues dándome una patada ¿No? Ahí, claro Vamos a tirar puertas Tampoco os corraba Pero vamos a intentarlo Toma golazo Ahora sí ¡Qué golazo! España ya va a la final, señores Esto ya va a la final Vamos ya a la final Golazo, golazo Brillantemente Le estamos ganando a Alemania Ya golazo Toma la escuadra Vamos Toda la escuadra Está tomada muy rara A ver Ya va a ver Ya la golazo Vale, hombre Vale, hombre No Mira, mira No pita nada No pita nada No pita nada No pita nada Mira, mira, mira Siempre para allá Aguanta Llega todo A todo lo que haya dividido Se lo lleva a la máquina Se lo lleva a ella Miña No era mía Era mía Pero no es mía ¿Sabes? Se lo han llevado a ella Y me ha tirado el tío encima Y al suelo Vete ya por ahí, hombre Esas son jugadas Que la máquina dice Tú no lo vas No te dejo que la toque Pero vamos Ahí tenía que haber despejado Pero no me ha dejado No, tío No, tío Es que es increíble Ahí no era el balón, macho Mira, mira El balón Es que te hace que falles el balón Para que ella ahora Pueda meter Otoma Otoma A la final A la porra Alemania Otoma Va a tocar Polonia O Bélgica Es que esto Yo he jugado Tres finales anticipadas España-Portugal España-Inglaterra Y España-Alemania Es que El lado del cuadro Este ha sido Infernal Vamos Hemos jugado Más balón Más posición de balón Más tiros Más pases No tiene color Bueno, pues con Polonia Fíjate que estaba Nuestro grupo Se clasificó La primera de grupo España-Polonia Eso no se lo cree Ni harto papa La UEFA-Euro Pero bueno Qué bonito La música no está mal A Portugal La hemos eliminado También Vamos a ver Mira, le estoy andando Ahora para abajo Y no funciona Es que Ya te digo Que el mando No Ahora anda Cuando le da la gana Pero anda mal Pues es importante Porque algunos juegos Tienen eso Y no sé Que es lo que le pasa Ahí A la cruceta Que no va Bueno A ver A Piricueta No es el lateral derecho Que tenemos nosotros La Port Pero ya Ninguno va a estar bien Coque no está bien Vamos a poner al extremo derecho Fernan Torres Este Nos falta Este La Port Este que estaba aquí Y Coque Era el que iba por Rodri Pero está lesionado Bueno Como he tenido que jugar Con esta gente así No De Gea no me gusta Desde que tuvo Aquella cosa extraña Ya no Me parece Que hay que ponerla ahí De hecho No es el Port O titular En que está De eso Que va a la final Hay conciencia De colores No No Este es de Wembley Vale El día Bien El cubo Es muy bonito Un águila Imperial Venga Vamos a la final Vamos a ver Toda la parafernalia Del igne Y de las cosas Ya que en la final Vamos a verla Y nos hacemos La compra Hombre Polonia No es Alemania Ni es Portugal Ni es Inglaterra O sea Que En Corea Tenemos Estos Cinco Es que Es que Es la del cuadro Que es La única Selección potente Era Bueno Francia Estaba Croacia Pero Sobre todo Francia Ahí está la copilla Bueno Subiré también El vídeo El vídeo Previo Donde salgo Eliminando A Inglaterra Y a Alemania Y a Portugal Pasa que Portugal Creo que Se acaba el partido Justo antes O sea El vídeo Antes que acabe El partido Y llegar A lo que es El lanzamiento De penaltis Vale Pero Bueno Para que lo veáis Para que veáis Los tres vídeos De la Eurocopa Aunque ya digo Que ese vídeo No va a estar comentado Bueno Como siempre España no suena al himno No tiene himno Vamos Esto ya digo Que es un poco ridículo Estoy ahí hablando Moviéndolo la boca No sé No sé Porque España Nunca suena al himno Tío Hay que tener cuidado Con el Lewandocchi No sé No sé No sé con dos delanteros y cinco defensas que va a costar entrar ahí con cinco tíos pero bueno el juego está bien, estas cinemáticas siempre son las mismas y ya te cansas, podrían poner alguna cosita no hay para los muchachos que no se comen tarro mucho mira como venden, bueno aunque el juego está ya por los suelos, por 15 pavos en formato físico está por los suelos vamos allá, empieza la final primero ahí para probarlo, hemos pegado un tiro manual, siempre ahí lo mejor, más que darle al tiro ese automático, manual, le bajas el dedo y lo tiras manual eso es lo que no quiero, ya ha pasado, que me cojan ellos el balón ahora en la salida esto es lo único que merece la pena del juego, yo creo, que viene la UEFA Euro, lo demás vienen unas ligas que no están realistas, te meten la liga francesa, te meten pero... cuidado que están tocando totalmente ahí, en plan a los manos y no me gusta he dicho que si han llegado al final será por algo a ver, vamos, corta ahí, yo, ya te quedé mirando ah, que pena, ahora mientras se carga la pina y chuta está peligroso esto, esta gente está jugando aquí tela que pase más malo, tío, si no tenía posición, coño, en el momento que intenta jugar de primera, te falla a ver, no te deje ir, hombre, ya salió, ya salió centra ya salió centra a ver, ya te tocan ahí, ya perdiste el balón, nada más que te tocan, pam, perdiste el balón es automático ya se ha quedado, está más en pan ahí, eh, un poco, eh si, fue un disparo ellos siempre llegan, antes ha cortado bien el tiro tiene las manos, las tiene las medias hacia abajo, supongo que es que juega así, no? joder, bueno, era mío, tío, al final se ha tenido que llevar la puñetera máquina, eh eh, está jugando siempre a los espacios, ya siempre se lo vi, se lo coma, hace los pases medidos no, 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 no llega ¿dónde estás, Morata? ¿dónde te vas, tío? ¿dónde estás, Morata? estás, Morata venga esto no está haciendo lo fácil que uno podría aprender que era, eh bueno, esto no está haciendo lo fácil que uno podía aprender qué era, eh Bien, vamos Eh, sacadita, gatita, ¿no? Vale, por lo menos hemos rematado ¿Qué me ha pitado? ¿Falta en serio? Es que no tiene poca vergüenza, que no había falta ahí, hombre Las faltas, tío, qué mal, tío Eso no lo han terminado de arreglar Ay, no le da dirección, tío Le he dado al... Si no le das al manual, te la tiras rozando al palo Es que por eso le he dado al manual Lo que pasa es que no le he dado dirección Muy importante ganar balones aéreos Muy bien, sí señor Él la mete y se la va a llevar Ahí no era Ya me la ha estropeado Cuidado con esos balones No se va a acabar esto Vale, el partido, la primera parte ha sido más bien nuestra Pero hay que tener cuidado Que rondan el área y tienen algo de peligro Vale, para la izquierda me gusta más que para la derecha Eh, chuta me refiero Hasta acá me gusta más para la izquierda No sé por qué, pero me gusta más Ya me pasaba con el kickoff 2 Que me gustaba más chuta para un lado que para otro Venga, todas como esas, perdón Si, no ha habido goles, ya lo sabemos No sé La ha tocado una ahí Era buena la jugada Lo que pasa es que ahí moverse es complicado Es que a mí se me da mejor Con esta cámara hacer regates Que con la otra más alejada Veo más al balón y la posición de las piernas de los contrarios Joder, macho Es increíble Cada vez que te tocan pierdas la pelota, coño Eh, no No, eso no me gusta Ahora qué Ahora nada, ¿no? Joder, vaya pedra, tío ¿Cómo va a llegar ahí, hombre? En el caso de los cambios de Bologna A ver si hacemos algo Joder, macho Qué facilidad Es que se pega a ti Y ya te quito la pelota Que no, hombre Que yo estoy cubriendo la pelota, tío El sistema de recuperación del juego A mí este no me gusta He dicho muchas veces Que el FIFA Tiene un sistema de recuperación de balón Más realista que este Pues Seguimos como En los tiempos de Play-Doh Oh, tío ¿Qué pasa? Pues qué pasada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y Chobyak? La hambre, coño Tío, me tiran a puertito Me cago Un 10 Sí, que pueden tirar, tío Porque me acuerdo Que va, tío Eso Ahí no hay falta No hay nada Nada, no hay nada Bueno, a ver Se ha ido por arriba Mal Que cinco defensas Dan mucho por sacos Joder, tío Siempre igual, macho Cada vez que va a chutar Sale el tío perfecto Para robar, ¿eh? Deja de empujar ya Eso Eso Perfecto Lo tira al suelo Y se va a la pelota A ver Si ya has parado Para sacar taqueta Sí Es un warro Y va a sacar el portero Me cago en su muela No ¿Qué haces, tío? Joder Esas son las jugadas peligrosas Jugadas regaladas ahí Sacando el balón fallamos Ya se ganamos la pelota No, muy bien Sí señor Ahí está Se la regalamos Vale Cuidado Hostias Uh, qué mano ha sacado el tío Hostias, tío Qué mano, qué mano Tiene la falta que me ha hecho Sabía que iba a hacer Esa jugada estáptica No le saca taqueta aquí Es una jugada a la buena Esa jugada a la buena Y me la Me la corta el mamoncete Está a punto ahí De perder el partido Vaya guarro, ¿no? Otra taquetita, ¿no? Ha levantado Sí, Krišovio Eres un guarro Venga, hay hambre A la porra Venga, a ver si somos capaces De marcar con el tío Está un poco lejado Pero bueno Vamos a intentar No, está bien Bueno, pues nada No tiene cita Tres faltas Vamos a meter una Partido está muy cerrado Otra falta Esa no la pita Esa no la pita Esa no la falta Ayúdame que haga suelo Porque sí Es que no me da opciones A cubrir la pelota Es que no Es así esto No es así esto Ahora mira Te montan ahí Una contra Cuidado, cuidado 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 que A ver Eh, 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 eh No, me equivoqué La gente además que juega En balones largos Y lo mira, mira, mira Tío Marrao Es increíble ¿Dónde me van a salir el portero? A ver, a ver ahí Esta, esta, esta vuelta Corre ahí Por el balón Corre ahí Coño Altaeta amarilla Para ti Por tonto Venga, sí Saca la hija Ahí la tienes Y la última Y la última Para ellos Un córner Me cago Un 10 No, tío Es cual, no te he hecho ahí Venga, llámame Joder Falta, falta Venga, vamos Una más tenemos Venga Dos saquetas Estas son muy guarras Estas son guarras Tío Solo esta vuelta Amarilla Tú lo hago yo Me la saca Pero como lo hacen ellos Pues no hay No está vuelta Venga, vamos Venga, vamos Nada, tío Que hacen los pases mal Para que las águinas salgan Si es que cuando llegan ahí Los tíos empiezan a fallar pases Si lo hicieran bien A la porro Venga Ya va a empezar Ya va a empezar Pronto empieza con las patadas Pronto empieza Tarjetita ya, hombre Tarjetita ya va el tío Tienen unos pocos ya tarjetas Están nerviosos Ahora tiene una pata buena ahí, hombre La pata que le ha metido A ver, esta está bien No ha cogido No, no lo ha hecho bien No me ha cogido la curva No sé por qué Porque yo le he dado efecto Tiene tarjeta ya Pues échalo Si tiene tarjeta Echalo ya Antes de igual Ruznota No me gusta No me gusta que saque El portero solo Ahí Eso Bien tirado ahí Ahí al suelo Por el suelo Ah, el portero Bueno Vamos Joder Que pase más malo Macho Mira, mira, mira Buscando la espalda Buscando la espalda Tiene huevos Yo Vamos Anda huevos también Tiene Mirando No ha hecho nada Ese Vale Otra tierra Oh, vaya en buena nota Joder Joder, macho Te va a tirar pa'l tío Coño Que los cinco defensas Ahí ya veo Que dan mucho por saco Taylor Tampoco nos podemos Volver locos, ¿no? Con todos los ataques Porque Ellos no se vuelven locos Nosotros tampoco 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 Y Va a pitar Fuera del área, hemos corrado hasta eso Fui, lo he levantado ahí un poquito más Lo he levantado ahí, un penalti Tampoco ha pisado en muchas áreas Yo he tirado, ¿eh? He tirado ahí Vale Vale Los condes nos aprovechamos, ¿eh? Nada, y te la coge el tío y sale a la contra Oh, fuera de juego, sí Por poco, pero estaba ¡Ole! ¡Diseñado! ¡Qué guay! Nada Estas se han tirado todas arriba ahora Que no voy a sacar ya así Que no me gusta, tío Muy lejado, muy alejado el disparo Y el balón que mete la máquina Vale Corre, hijo, corre, Jordi Anda Toma ya Es que es demasiado Joder Se puede ser más torpe, coño Es que de verdad Es la hostia Eso es, ahí El tío se va En vez de irse para el centro Se va para la banda Y es que de verdad Es la manual, ¿vale? Y no ha salido el tío ya Penaltis de mierda No toquen Bueno, pues nada Penaltis de mierda A ver, ¿quién va? Pero, vamos a ver Este Ponlo aquí Poxa, tío, tío Anda, voy a ir penaltis Son bien malos No sé No sé Cosa más mala Tío, estoy dando penaltis, ¿no? Ese público Hay que mejorarlo Venga, déjate de tonterías Veremos A ver Uh, esto está pegatangado Esto está mutado Esto está tangado, señores Está tangado, ¿eh? Esto está muy tangado, señores Está tela de tangado Está tela de tangado Tira para allá No te la morra Ah, porra, tío Eh, claro Ya tirarse Para pararse los dos ya Vale, venga Vale, venga ¿Qué quiere? Oh Un fuerte abrazo O menos más Porque había en espada Y ha hecho unas cosas raras Vale Vale, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien La máquina siempre se para varios Hostias, tío Hostias, tío Hijo puti Oh, toma Te va a parar Tricovia Si marcamos este Ganamos La copa Vamos a tirarla abajo Vamos a tirarla abajo Y ya Pues ganamos la copa Señores, ganamos la copa Ha costado Pero lo vamos a ganar Hemos tenido que jugar Tres pros a gober Los polacos abatidos No manda ni un trofeo Bueno, pues nada Campeón de la UEFA Euro Vale, vale Nivel de dificultad Leyenda Iba a jugar Imbatible Pero Imbatible No te deja España ganó 3-1 En los penaltis Vale Joder, alzaba el hombre Del partido Bueno, pues nada Ahí lo tenéis El cuadrito Pues nada Campeón España Viva España Venga, hasta luego Y muchas gracias siempre Por estar ahí Subiré el vídeo también De Inglaterra y Portugal Aunque se corta Pero bueno Por lo menos veis La previa De El segundo vídeo De la Euro Aunque yo no le he comentado No está comentado Un abrazo y gracias Siempre por estar ahí Hasta luego